Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Puedes apoyar nuestro canal con el botón de unirse al lado del botón de suscripción. Alir Ibrahim Ceyhan hizo algunas declaraciones muy reveladoras sobre la controversia entre la producción de Caramel y la serie Kicil Zikerveti. La tercera temporada de Manet sigue batiendo récords. Pero el registro de no ser visto. Ni en el canal nacional ni en YouTube. Quién sabe por qué esta racha continúa a medida que la audiencia y las tasas de participación empeoran día a día. Sin embargo, una historia periodística revela claramente la enemistad entre la serie Kicil Zikerveti y la productora Caramel. En las noticias del periódico, se mencionó a Slatürkoglu como la razón por la cual el castigo recibido por la serie Kicil Zikerveti fue tan grande. El periodista que dijo que si Slatürkoglu no hubiera jugado en esta serie, no habría habido un castigo tan fuerte, declaró claramente que Nazmi Yilmaz estaba detrás de esta decisión. Obviamente, si Nazmi Yilmaz mostrara tal comportamiento, no nos sorprendería. Sería un movimiento que le conviene a la productora Caramel. La principal curiosidad es la actitud de Alir Ibrahim Ceyhan hacia él. Alir Ibrahim Ceyhan hizo la siguiente declaración en Twitter sobre el asunto. Alir Ibrahim Ceyhan compartió la siguiente declaración en su cuenta de Twitter. Las mujeres libres y el pensamiento libre son nuestra línea roja. Alir Ibrahim Ceyhan podría ser sancionado por la productora Caramel después de apoyar a Slatürkoglu. Aunque no se ha escuchado ningún sonido de las autoridades de producción de Caramel después de esta declaración, creo que al menos le darán una advertencia a Alir Ibrahim Ceyhan. En este caso, nadie comenta sin mirar la veracidad de las explicaciones o los apoyos. Es por eso que si usa oraciones que a algunas personas no les gustan, inmediatamente recibe una advertencia. De hecho, Alir Ibrahim puede presentar un movimiento que puede ser más cómodo, porque sigue siendo la única parte indispensable de la serie Emane. Todo este apoyo puede deberse a esta trompeta en su mano, así como a su amor por Sila. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.